En estos días la escritora mexicana Guadalupe Netel se encuentra de visita en China. Durante su estancia en Beijing, la narradora ha dictado conferencias en algunas instituciones universitarias de la ciudad y también ha participado en un festival literario. El martes la autora se presentó en la Universidad de Beijing, donde impartió una charla sobre la literatura mexicana ante los estudiantes de la Facultad de Español. En noviembre de 2014, Guadalupe Netel se alzaba con el 32º Premio Herralde de Novela, por su libro Después del Invierno. Para una buena parte de la crítica, el galardón supone la consagración de una escritora en cuya trayectoria existen importantes títulos como Pétalos, El Cuerpo en que nací y El Matrimonio de los Peces Rojos. En la Universidad de Beijing, la autora dictó una conferencia titulada La Literatura en las Sombras, que versó sobre la periferia de la literatura mexicana, un ámbito al que pertenecen numerosos escritores, que han tenido influjo en su obra. Pero la narradora apunta que Oriente también ha dejado una huella importante en sus ficciones. Los estudiantes de la prestigiosa Casa de Altos Estudios, conocieron de primera mano a narradores mexicanos como Elena Garro, Josefina Vicens y José Juan Tablada, autores que durante largo tiempo estuvieron relegados a la periferia, pero que ahora forman parte del canon hispanoamericano. Y es que estos jóvenes manifiestan una sincera curiosidad por el ámbito de Latinoamérica y sus numerosas vertientes culturales. Es conocer de una manera más cercana la cultura, la historia y todo eso, de estos países que nunca he conocido antes. Aunque su obra no está traducida al chino, Netel menciona que su prosa está habitada por temas que podrían interesar a los lectores del país asiático. Pero yo sinceramente creo que cuando, que los seres humanos somos, por más que tengamos culturas distintas, nos vinculamos a partir de las emociones y que mientras una literatura sea genuina y honesta y hable desde la experiencia de un ser humano, puede llegar a tocar las fibras más íntimas de todos los lectores en el mundo. El evento también contó con la presencia del embajador de México en China, Julián Ventura, quien apunta que las visitas de escritores mexicanos a China son fundamentales para entablar intercambios culturales entre ambos países. Bueno, México y China siempre han tenido un intercambio cultural muy intenso y en años recientes hemos podido aumentar este tipo de intercambios con la presencia, con una mayor presencia de escritores mexicanos, ahora con la visita de Guadalupe Netel, que nos permite pues dar a conocer nuestra tradición. En la obra de Netel desfilan personajes excéntricos, marginales, cuyas vidas...